Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo etiquetar vídeos con chat GPT. Llevo unos días y bueno, pues he descubierto que también se puede utilizar para esto. No solo estoy hablando de vídeos de YouTube, sino TikTok, Instagram, etc. Simplemente hay que saber cómo pedir las etiquetas o hashtag, dependiendo del caso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con YouTube. Como ustedes saben, pues tienen que ser separadas por comas. Entonces podemos escribir algo así. Esto es flexible. Igual obtenemos el mismo resultado escribiendo otro tipo de cosas aquí en el chat. Yo lo hago así. Lo escribo. Dime etiqueta separadas por comas. En idioma español, porque antes me la dio en inglés. D, y ahora pongo entre comillas. Insisto que esto es como a mí me ha funcionado. Puede que se pueda de otra forma. Por ejemplo, perros sin pelo. Lo enviamos y vamos a obtener etiquetas ya separadas por lo que es comas, que es lo perfecto para YouTube. Entonces ya solo queda señalar, copiar, ir a donde están las etiquetas y pegar. Y si creemos hashtag para la descripción del vídeo o el título, igual. Escribimos dime hashtag para YouTube de perros sin pelo y aquí los tenemos. Entonces luego simplemente es señalar, copiar y lo mismo. En la descripción del vídeo lo pegamos. Una manera rápida de etiquetar y poner hashtag. Lo demás ya se lo imagina. En lugar de dame hashtag para YouTube, dame hashtag para Instagram o dame hashtag para TikTok. Y eso es todo. La verdad, GretaGPT está revolucionando todo tanto que hasta asusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y buen finde.